Son las 8 horas con 16 minutos, en la Universidad de Cuenca se lleva adelante un importante programa de posgrado, un doctorado en sostenibilidad territorial con mención en estudios del postdesarrollo. Y tenemos a dos de los integrantes del grupo académico que dirige y participa con clases, conferencias en este programa. El doctor Francisco Ter Ríos, catedrático universitario de la Universidad de los Lagos en Chile, experto en temas ambientales con un amplio currículum que incluye un PhD en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estamos también con el doctor José Astudillo, profesor de la Universidad de Cuenca en las facultades de ciencias químicas y de economía. Vamos a iniciar este diálogo conversando sobre lo que justamente se analiza en este importante curso de posgrado de la Universidad de Cuenca, que es la sostenibilidad, un tema importante de actualidad. Doctor Ter. Hola, buenos días Gustavo, un gusto estar por acá. ¿Cómo se desarrolla este curso? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué tipo de profesional a nivel especializado desde el PhD se están formando allí? Sí, es interesante. Bueno, yo recibí hace aproximadamente dos años atrás una muy interesante invitación de parte del profesor Patricio Carpio cuando se estaba conformando este programa de doctorado en sostenibilidad territorial, mención estudios de posdesarrollo, y me fue contando un poco cómo iba el proyecto, hasta que finalmente esto surge y ya parte con la primera promoción. La verdad es que doctorados como estos no solamente son importantes y significativos para Ecuador, sino yo diría para América Latina. Si uno compara un contexto general, en América Latina serían bastante reducidos los programas de esta naturaleza, es decir, un programa de una naturaleza interdisciplinar, esto es un diálogo efectivo entre distintas disciplinas, ya por una parte, pero que están abocados a pensar, imaginar y proyectar la sostenibilidad territorial. De eso hay poco en América Latina, más si es que se pone, no es cierto, esta mención sobre el posdesarrollo. Y para mí, venir desde Chile, estar dos semanas participando como, en este caso, profesor invitado, la verdad, verdaderamente es un gusto y un honor, porque me he encontrado, primero, con un grupo importante, muy interesante, atractivo de profesores, de docentes y estudiantes, ¿no? En todo programa de doctorado, los estudiantes vienen a hacer el corazón. De alguna manera, los estudiantes son como los hijos, ¿no? Y en la familia, quienes pueden hablar de mejor manera o de mala forma de la familia son los hijos más que los padres y las madres. Entonces, sí, yo me he encontrado con un grupo de estudiantes inquietos por aprender, tanto aspectos conceptuales como también aspectos metodológicos, referido a este gran corazón que sería, ¿no es cierto?, la sostenibilidad territorial. Antes de que nos cuente, doctor Ter, ¿qué es lo que usted enseña, transmite a los estudiantes? Cuéntanos también algo de qué ha aprendido aquí en este país pequeño, pero muy conflictivo. Como le habrán comentado sobre esos enormes conflictos que existen aquí en Ecuador, que ponen en la balanza el desarrollo económico, las necesidades urgentes económicas del país y los problemas ambientales que se generan, la dificultad enorme que existe aquí para llevar adelante programas de desarrollo sostenible. Sí, no, sin duda. Para mí, a ver, es la primera vez en Ecuador y es una grata sorpresa. La ciudad de Cuenca me parece una ciudad fantástica, maravillosa. El estilo colonial, la recuperación de muchos edificios de este mismo estilo. Me encantan las calles de adoquines. Pero lo que usted comenta, Gustavo, uno tampoco lo puede desconocer. Un país, y en general, en América Latina uno puede observar profundas desigualdades. Y en el caso de lo que significa el país Ecuador, yo lo pondría también en términos positivos. El Amazonas o la Amazonía viene a ser uno de los grandes territorios importantes para el mundo en general. Y yo diría, poniéndolo eso en positivo, trataría también de pluralizarlo. Yo creo que no hay solo un Amazonas, hay varios Amazonas. Y creo que es parte de lo que significa este doctorado de la Universidad de Cuenca sobre sostenibilidad territorial. Si pensamos que hay un solo Amazonas, equivale esto a pensar que habría solo una forma de ver, de usar, de manejar, de proyectar, de habitar el Amazonas. Desde mi punto de vista, Ecuador tiene mucho que ver con este pulmón del mundo, como se denomina. Y creo que hay distintos Amazonas. Una es la visión que se puede conocer del Amazonas más como el turista, por ejemplo. O los científicos más duros de la ciencia de la naturaleza. Otro Amazonas corresponde también a los habitantes del propio Amazonas. Y la visión que desde la propia universidad se puede tener del Amazonas. Como también hay otro Amazonas, que es el Amazonas que resulta ser de interés para el gran capital. Entonces, el Amazonas, desde mi punto de vista, viene a ser un gran territorio de interés para distintos actores. Cada uno con sus propios intereses y lógicas. Eso me parece, sin duda, motivo más que interesante desde el punto de vista académico, investigativo. Pero además que da cuenta de las posibilidades de pensar en otro desarrollo para Ecuador y los países que tienen incluidos en sus fronteras nacionales, el Amazonas. Bien, y aquí en esta misma sala tenemos a José, el doctor José Astudillo, profesor de la Universidad de Cuenca. Uno de los ciudadanos que más conoce la zona del Amazonas, la zona amazónica. Lo que nosotros llamamos el Oriente Ecuatoriano, con sus bondades, su maravilloso hábitat, sus poblaciones, pero también sus problemas. La amenaza de la minería, la minería concesionada, la minería ilegal. Y hoy en día está justamente bajo la lupa nuevamente la intención del gobierno de tomar una licitación petrolera gigantesca que se daría en el sur oriente ecuatoriano, afectando a las provincias cercanas, que hasta ahora se habían mantenido un tanto intactas en este tema. Coméntenos sobre esas situaciones del oriente. Muchas gracias, Gustavo. Y me ha gustado que al inicio de esta entrevista, fuera de los micrófonos, me preguntara, ¿y qué es eso del post-desarrollo? Porque vamos por ese lado. El doctorado en sostenibilidad territorial tiene esta, digamos, énfasis en post-desarrollo. Y en las poblaciones del Amazonas, justamente en nuestro Oriente Ecuatoriano, es donde más podemos ver cómo el desarrollo que hemos tenido y que se viene fomentando, va terminando efectivamente con lo que tenemos allí en la Amazonía. Claro, pues no quisiéramos pensar en un apocalipsis, quisiéramos pensar en un mundo mejor, pero las cosas no son así. Obviamente, quisiéramos, pero si seguimos en el desarrollo en el que estamos, nos acercamos más al apocalipsis. Por ejemplo, en Morona, Santiago, aparte de la concepción que está intentando el gobierno en el área petrolera, está allí en Ciernes todavía la central hidroeléctrica de Santiago, del río Santiago, que sería prácticamente embalsar el río Santiago, la cola prácticamente llegaría hasta el cantón de Méndez y acabaría con toda la biodiversidad de la zona y quedarían inundadas una gran cantidad de comunidades shuar. Sería una agresión mucho más grave de lo que se ha dado, porque todo proyecto hidroeléctrico trae problemas que lo que se ha dado en los proyectos previos del proyecto Paute. Totalmente. Una agresión de las más grandes, más grande que Coca-Cola o Sinclair. Pero hoy en la mañana, justamente en esta emisora, escuchaba la noticia de que las lluvias es palo porque bogas y palo porque no bogas. Estábamos en crisis energética porque no había agua en los embalses y ahora vamos a la crisis energética porque hay demasiados sedimentos en las centrales hidroeléctricas, pues en los embalses. Y aquí hay una cuestión muy interesante que advierte ya el economista Alberto Acosta. Él dice que la solución energética a futuro no son de los grandes embalses, sino son de las pequeñas centrales hidroeléctricas, aparte de otras soluciones energéticas como sería la energía eólica o los paneles solares. Pero el desarrollo le apuesta a las grandes centrales hidroeléctricas. Y las grandes centrales hidroeléctricas nos dan los problemas que ya tenemos. Es decir, los caudales disminuyen o existen demasiados sedimentos en los embalses. Y lo que es peor, estas grandes hidroeléctricas acaban con la vida del río Aguas Abajo porque embalsan todo lo que es la vida de la producción de peces, también efectivamente de comunidades que viven del agua. Es decir, este es el desarrollo que tenemos. ¿Qué será entonces un post-desarrollo? No quiere decir que no vayamos a utilizar el agua para centrales hidroeléctricas, pero hay que tener un uso más sostenible, que permite efectivamente generar energía eléctrica y que permite también tener un caudal que se llama ecológico. Es decir, ríos vivos. Ese sería un post-desarrollo. ¿Qué sería un post-desarrollo en la Amazonía? Ahora, justamente estoy, mientras venía conversando con el profesor Francisco, porque estoy planificando una salida de campo con mis estudiantes, a visitar algunas propuestas alternativas que existen en la parte de Morona, sobre todo en la parte de Macas. Allí hay algunas personas que están produciendo vainilla, otras personas también que están produciendo pitahaya, y también hay una asociación que está produciendo café. Y intentan, con esos productos, efectivamente, hacer un desarrollo del territorio. Y también turismo comunitario, pues, a través de la cultura shuar. El día sábado estuve yo en la Amazonía, ha caído un fuerte aguacero, y la provincia se ha quedado absolutamente incomunicada. El paso por el río Upano, que hay un puente allí, que a cada rato el río toma un cauce diferente, impide ahora el paso a Puyo, los carros están pasando por un puente alterno que queda en la ciudad de Sucúa por el Ceipa, y ese puente también ya está en peligro. Y entonces, lo que están haciendo es, pasan las camionetas, la gente pasa a pie, han puesto unas barras ahí para impedir los carros, pero el peligro es que se va a ir el puente. Recuerde, Gustavo... Acabamos de estar con el director zonal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y hablaba de los graves problemas de las vías del oriente. Recuerda usted... Prácticamente todas ellas con puntos críticos en donde se suspende diariamente el tráfico. Recuerda que hace unos meses, en el sector de Huambi, en un puente muy importante, sobre el río Upano, se fue una camioneta con un grupo de niños que iban a la escuela. Pero estamos hablando del desarrollo del 2024 que hace que en ciertas ciudades crezca la acumulación económica que seguramente en esta provincia de la que estamos hablando que parecería que no es cierto, allí se va a concesionar petróleo y seguramente salen oleoductos para hacer que crezca el Producto Interno Bruto de este país. Se medirá que el país crece económicamente porque exportamos materia prima, pero esas ciudades se siguen muriendo de hambre, se siguen muriendo de enfermedades. Hasta allí el reflejo con esa tragedia del nororiente ecuatoriano que dejó enormes pasivos ambientales que no se han solucionado. Pero vayamos con el doctor Ter. Sabemos que Chile y Ecuador son dos realidades bastante diferentes. Chile ha desarrollado, y si me equivoco, por favor, corríjame, su PIB en función de la minería. La minería es uno de los insumos más importantes en la economía chilena. Aquí hay criterios de distinguidos profesionales universitarios, también estudiosos de los temas mineros, que en algún momento han puesto como punto de referencia Chile. Y dicen, Chile, ¿por qué sí se puede hacer minería? Hablan de lo vasto, lo grande de este país, de zonas desérticas, de zonas con baja población, al contrario de Ecuador, que tiene una concentración bastante alta. La dificultad de Ecuador, además que prácticamente en todas las zonas mineras hay problemas con las fuentes de agua, con los humedales, y esto afecta a las poblaciones, genera graves dificultades para las poblaciones cuando se desarrollan los proyectos mineros. ¿Para qué hablar? De las famosas relaveras, de las amenazas que quedan allí, que están amenazando también ahora a zonas como la ciudad de Cuenca, que parte de las maravillas, y gracias por sus comentarios sobre esta urbe, son sus cuatro ríos, y una gran calidad de agua con la que aún contamos aquí, pero que se ve amenazada. ¿Cómo mira usted la experiencia de Chile, si es que se la puede comparar con Ecuador? Que por otra parte también se dice que es un país con alta actividad sísmica, alta actividad volcánica, que pone en riesgo lo que podría quizá en otros escenarios del mundo ser una amenaza menor, esto de las relaveras, que aquí en cualquier momento podría producirse una grave situación por más previsiones que se tomen. Sí, bueno, efectivamente, a ver, en los dos extremos del país, de Chile, en el norte y en el sur, hay minería, en el sur, la zona sur austral, antesala a la Antártica, hay minería y algo de extracción de petróleo, muy menor, por cierto, comparado con lo que puede ser Argentina y Bolivia. Y fíjese que en el sur, la parte austral de Chile, esta minería significa, ¿no es cierto?, pirquineros, que afectan finalmente gravemente también la tierra, esto es dar vuelta a la tierra para extraer, en el caso de tierra al fuego, por ejemplo, oro, y a veces son ni siquiera pepitas, son polvo de oro, y eso ha sucedido en los últimos 150 años, ¿ya?, son pequeños pirquineros dando vuelta a la tierra, probablemente encontrando el sustento, pero a un alto costo para la tierra. En el caso del norte del país, es donde se concentra la gran minería, cobre, y el cobre es efectivamente uno de los grandes ingresos que tiene el país, y más recientemente el litio, ¿no?, toda la producción, extracción de cobre nos permite, ¿no es cierto?, y el cobre se utiliza, porque se utiliza el cobre más bien en distintos productos, tener un PIB más o menos interesante, ¿verdad?, desde los, el alambrado que se usa, el alambrado público, ¿no es cierto?, esos cobre, y en los últimos años, ¿no es cierto?, cobre hasta incluso que se está utilizando, bueno, en instrumental quirúrgico, y hasta en ropa, ¿no?, calcetines con cobre para que impidan, por ejemplo, la formación de algún tipo de microorganismo. El cobre es una cosa, ¿sí?, y hay una cierta identidad del país en torno al cobre, y el litio es otra cosa, ¿no?, el litio que se ocupa, fíjese usted, para, por ejemplo, para la batería de todos estos instrumentos, ¿no?, de los celulares, ¿no?, no es una, cámaras fotográficas que ya son pequeñas, baterías, pero también el litio se ocupa para importantes enfermedades como la depresión, ¿no?, y esto hace que la extracción de litio en el país, siendo una de las más importantes a nivel mundial, junto con Australia, por ejemplo, hace que hay un gran interés por lo que significa el litio, pero esto significa, ¿no?, cierto?, sacar, extraer litio utilizando grandes cantidades de agua, y esto es el desierto, donde justamente el agua es lo que más es que se... Hay una gran controversia sobre estos minerales que son parte de la convergencia energética, litio, níquel, cadmio, que si bien nivelan de alguna manera los problemas de la generación de energía, causan también contaminación, y contaminación que puede ser tan grave como aquellas otras explotaciones de oro, cobre o plata, por ejemplo. Sí, claro. Sí, efectivamente, y sobre todo, bueno, la contaminación y el alto consumo de agua, y como comentaba, Gustavo, en el desierto el agua es lo que más escasea, y en el desierto es donde habitan principalmente comunidades indígenas. La extracción de litio puede favorecer enormemente al país en su conjunto, pero eso no tendría que hacernos olvidar de que ahí también habitan poblaciones, y que son las poblaciones que han habitado este territorio históricamente. Ya. Yo quisiera ponerles una pregunta a los dos para que desarrollemos este tema que preocupa a los ecuatorianos en cuanto a los controles que tiene el Estado ecuatoriano, porque se ve una benevolencia, una apertura del Estado con un presidente que va a Canadá y ofrece todo, carta abierta para la minería. Pero, ¿cuánto controla Ecuador el producto de la minería? Sabemos que Ecuador en lo que está sucediendo en la minería, en la explotación minera más grande en la provincia de Zamora, se está exportando una cantidad de minerales que se refleja en altas exportaciones, algunos miles de millones de dólares, se estima, pero de esto apenas queda, y esto ya en los balances que se pueden ver a través del pago de impuesto a la renta, que hay altas accioneraciones, dicho sea de paso para las mineras, del pago de impuesto al valor agregado, lo propio, que apenas en el pago de utilidades y de regalías queda un 4% aproximadamente para el Estado ecuatoriano, es decir, si hablamos de cada mil dólares, estamos hablando de 40 dólares que quedan para el Estado ecuatoriano. La pregunta va, particularmente José que conoce de estos temas, ¿cuánto control está haciendo Ecuador sobre lo que exporta? ¿Qué es lo que se está exportando en la mina supuestamente de cobre, por ejemplo, allá en el oriente ecuatoriano en Mirador? Es exclusivamente cobre lo que se tiene allí, hay análisis, hay controles, hay una investigación que se hace sobre si existen tierras raras o estos minerales de la convergencia energética, se audita debidamente lo que se está haciendo en temas de minería para de alguna manera tratar de elevar ese porcentaje que es ínfimo con respecto a lo que se exporta y a lo que ingresa finalmente a las arcas del Estado. Pues, hay que considerar que desde Morón a Santiago desde hace muchos años se saca ya sílice y hay una enorme cantidad de extracción de sílice en la parte mineral no metálico mineral no metálico pero que sirve muchísimo para el vidrio y que también se está ya exportando es decir, se está sacando muchísimo de eso. En esa zona de Chiviasa es donde también se están haciendo exploraciones para el cobre. Tal cantidad será de cobre que en algunas veces yo he escuchado que se habla de un cobre ducto porque en la cordillera del Cóndor hay mucho cobre. sobre los controles yo creo que más que control lo que existe es una especie de permisividad del Estado para que eso suceda. Una colidencia. Claro, no olvidemos que en el 92 y en la década del 90 el tratado de libre comercio era una mala palabra en el Ecuador y los movimientos sociales y efectivamente la CONAIE lo propio sucedió en Bolivia con el movimiento indígena y también con el movimiento indígena en México con el movimiento chiapaneco que pararon el tratado de libre comercio. ¿Qué implica el tratado de libre comercio? Pues un vínculo directo con el Fondo Monetario Internacional y nosotros vemos que el presidente del Ecuador lo primero que está haciendo en este momento es solicitando préstamos al Fondo Monetario Internacional ¿Cuál es la política del Fondo Monetario Internacional? Poner condiciones una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional es la liberalización efectivamente del comercio del territorio que existe y también de los minerales entonces yo diría no es que hay una política de control sino hay una política de venta del territorio a cambio efectivamente de tener este vínculo con el Fondo Monetario Internacional y de un tratado de libre comercio que antes no podía pasar y que ahora prácticamente está ya en camino es así que el presidente del Ecuador ha ido a la ronda de negociaciones de minerales en Canadá casi nunca van los presidentes van los ministros de economía pero ahora ha ido el propio presidente para dar credibilidad y para dar fe que es cierto que el país está en venta y que se puede canjear por deuda externa entonces yo no veo ningún tipo de control todo lo contrario hay una liberalización para los capitales internacionales y eso hace que efectivamente haya este vínculo también de créditos para el estado ecuatoriano y muy concretamente para el gobierno y los los controles están absolutamente siendo burlados antes de volver con el doctor José además hay otras amenazas en el oriente ecuatoriano más allá de la minería del petróleo hay una sobreexplotación de la balsa tema que no ha sido abordado dicho sea de paso por medios de comunicación ecuatorianos lo ha hecho el periódico The Guardian con sendos reportajes hablando de esta enorme amenaza sobre Ecuador y es es irónico porque la balsa que es lo que primero se está explotando y que casi ya no existe en la selva de la amazonía ecuatoriana es la balsa de bosque primario porque hay balsa en la selva esa balsa ha sido comprada por las compañías chinas para la producción de energía eólica es decir que las empresas chinas son alternativas y cuidadoras del ambiente produciendo energía alternativa pero acabando la selva amazónica comprando la balsa y ha ingresado a las comunidades chuar yo conozco muy de cerca porque me encuentro cada mes que voy a la amazonía con grandes cantidades de balsa en las orillas de los caminos y sé también que ya no existe la balsa en los bosques primarios que es lo que está pasando ahora como siguen demandando balsa en china entonces está habiendo una especie de mono cultivo de la balsa usted encuentra en esas partes territorios que están efectivamente con sembríos de balsa cualquiera podría decir pero bueno la balsa es originaria de la amazonía y sembrar balsa puede ser una buena alternativa cualquier mono cultivo en todo territorio es perjudicial pero un mono cultivo en la amazonía es triplemente perjudicial y ahora ya están allí sobre todo empresas con producción de balsa es cierto que no se ha tocado este tema que es un tema que ha acabado prácticamente yo creo que son de las últimas digamos que deforestaciones que ha sucedido en la amazonía recordemos que la madera ha sido extraído desde morona en cantidades para las casas para construcciones y ahora esto que está siendo utilizado para exportación otra vez la china bien culminemos con el doctor ter le voy a hacer una pregunta demasiado grande porque son temas realmente sobre los que medita todo el mundo cómo lograr un desarrollo sustentable en un país una mejor convivencia entre seres humanos y la naturaleza con esa visión de tener justamente un post desarrollo con mejores resultados no esta situación lamentable que la vemos en el nororiente ecuatoriano sino que esto redunde realmente en avances para la población manteniendo ese país también para las futuras generaciones si gustaba es una pregunta grande pero desde el caso de quienes estamos trabajando en estos temas no quiero decir que hay una sola respuesta pero si hay una convicción de que esto si es posible transformarlo y cambiarlo Enrique Leff que es uno de los grandes ecólogos políticos latinoamericanos y del mundo plantea algo que me parece bastante importante de subrayar en este momento a propósito de la pregunta Gustavo Antena 1 la pregunta es si el gran capital y una forma de producción que es el capitalismo ha depredado el planeta conformando una crisis ambiental que viene a ser una crisis de civilización la pregunta que se hace Enrique Leff es ¿será el mismo capital el que va a encontrar posibles soluciones? y la respuesta es no por tanto poder pensar en un post desarrollo en el contexto lo que significa una sostenibilidad territorial significa probablemente Gustavo muy probablemente diría yo pensar en la conformación de una nueva racionalidad distinta a una racionalidad instrumental que se genera solo desde el capital y que desde el capital hegemónicamente se trata de cubrir todos los aspectos de la vida incluso la vida cotidiana y esa otra racionalidad una racionalidad ambiental viene a ser el resultado de que principalmente el diálogo efectivo entre distintas disciplinas académicas que se dan en las universidades como la universidad de Cuenca un diálogo efectivo entre colegas del área de la sociología del área de la ingeniería agronómica de la ingeniería incluso la física y de la ingeniería informática todas las disciplinas que tienen como interés el medio ambiente ahí hay un conocimiento académico importante sin duda pero siendo esto muy importante no es suficiente para pensar en la conformación de una otra racionalidad a esa racionalidad académica científica universitaria podríamos decir sería importante vincular otro tipo de conocimientos lo que se conoce como conocimientos locales conocimientos que no se aprenden justamente en las universidades y que son tanto más importantes que el conocimiento universitario o académico y que es resultado de la cultura del conocer el habitar un territorio específico y que hace que las personas hombres, mujeres, niños tengan un conocimiento particular del territorio y de las bondades del territorio y esto que se traspasa de una generación a otra enormes enseñanzas de las poblaciones de aquí de Ecuador que recibimos día a día ahora que estamos cerca de Pachamama además 21 de junio culminemos Francisco con una reflexión en el tema si es que es realmente posible soñar todavía un desarrollo sostenible del planeta hablemos no se ha cruzado ya un punto de no retorno en el calentamiento global si y no las cifras son alarmantes un cambio la temperatura fíjese de medio grado en el mar cambia todo se movilizan las poblaciones no es cierto los cardúmenes por ejemplo de peces los pescadores artesanales por ejemplo se ven afectados por ese movimiento de las masas de la biodisponibilidad es tremendo eso que pasa en el mar la tierra implica cambios profundos que uno lo vea a diario inundaciones sequías etcétera pero creo también que como podemos mencionarlo desde este post desarrollo otro mundo también es posible y como no es cierto pensando en formas estratégicas que va más allá de lo que tradicionalmente estamos haciendo y acostumbrados a hacer y escuchar esto significa muy probablemente entrar por ejemplo en la esfera del codiseño codiseño de estrategias codiseño de espacios para la vida codiseño de estrategias codiseño de objetos que sean para la vida y que sean sostenibles y sustentables en el tiempo otro mundo es posible si pero esto significa también un cambio por sobre todo Gustavo desde la mentalidad de todos y de todas otro mundo es posible si y probablemente hay algo como para cerrar desde mi lado hay personas hombres mujeres de carne y hueso que no solamente están en la universidad también están en las comunidades locales indígenas y no indígenas que perfectamente pudiésemos ponerle el nombre de diseñadores es decir personas hombres y mujeres que diseñan nuevos futuros sueñan diseñando nuevos futuros para todos y para todos otro planeta es posible sí pero tenemos primero que darnos cuenta de la gran crisis que existe y las crisis no son para vivirla las crisis son para salir de ellas y aprender de ellas bien muchísimas gracias a nuestros todos distinguidos invitados a Francisco Terríez Ríos catedrático universitario de la universidad de los lagos en Osorno en el sur de Chile quien es experto en temas ambientales como lo hemos escuchado y el doctor José Astudillo otro distinguido catedrático de la universidad de Cuenca no cabe si no desear éxito este gran programa de especialización que está realizándose aquí en Cuenca con el concurso de ustedes sostenibilidad territorial con mención en estudios de post desarrollo son las 8 horas con 49 minutos y los